Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño maquillaje diario. Diario no, cuando yo salgo. Ese es el maquillaje que yo me he hecho. No se vayan a reír ni a burlar. Bueno, está bien, pero hagámosle primero que todo la base. Entonces yo me lo he hecho acá un poquito. Segundo. Pero primero me he hecho bloqueador. Me he hecho un poquitico de bloqueador primero que todo. Encaja. El bloqueador me lo he hecho por acá. Lo que hago para poder proteger la piel del sol. Porque primeramente hay que proteger nuestra piel del sol. Otro poquitico porque no me alcanzó para el cuello. Todas estas partes son muy delicadas. Y que hay que protegerlos del lindo y hermoso sol. Dejémosla secar un poquitico. Miremos cómo me seco yo. Para que se seque un poquitico mejor. Este es el ventilador mío. Segundo que todo. Vamos a echarnos. Vamos a echarnos la base. A mí me gusta hacerlo con los dedos porque los dos son más suavecitos. Y se pueden facilitar más con la piel. Porque tú lo haces con una brocha, la piel se maltrata. Entonces, para mí, con sentimiento, es mejor con los deditos. Con la yemita de los deditos. Entonces, miremos, observemos. Miremos por acá. Echamos por acá. Por acá para que no se le vea como... Echemosle para estas patas... Patas de gallinas que tiene uno. Por acá para esto. Para las ojeras. Mira. Estas ojeras que tenemos... Se nos tapa con esto. Simulacro. No más. Simulacro no más. Bueno, listo. Nos limpiamos. Las manos. Comenzamos a echar. De este. Y me gusta echarme ese. Este. Que no se vea tan... Que no se vea tan... Bien. Te sacamos. y no maquillarse uno es se lleva tiempo para maquillarse uno por eso muy de vez en cuando yo en tres semanas yo no me maquillo porque yo estoy acá en la casa entonces no necesito maquillarme con este otro nos echamos un color depende del vestido pero como yo no tengo vestido sino que les estoy dando como una pequeña clasecita entonces yo no voy a salir a ningún lado sino que les estoy dando una pequeña como se maquilla o sea cualquier persona que se vaya pues como medio de afán entonces yo me voy a maquillar con este con este moradito este moradito un poquito porque me quedo como muy disparejo así creo que así ahí voy más o menos bueno segundo le echo un poquito de negro para poder que se vea un poquitico mejor un poquitico mejor un poquitico mejor ahí vamos me gusta así entonces miren lo fácil yo no me echo nada más absolutamente nada más sino que me echo a cual me quedara mejor el rojo o el rosado a ver no este rosado no este no ay que se me hizo este este del mismo este del mismo cosito yo siempre me echo es del mismo labial yo nunca me echo me echo me echo el pepecho así para poderme expandir bien que se vea mejor este le hago entonces este poquitico entonces me echo un poquitico de sombra un poquitico de sombra medio blanquizca para que no se vea como que se vea menos ese moradito que no se vea como tan escandaloso que no me gusta tanto tan escandaloso y entonces ahí entonces si usted se suelta el cabello ay está como dividir mi pelito y usted llega y hace entonces miremos con el cabello suelto como queda como cree que que quede si usted un lindo cabello pues ahí aquí stopping